Música Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tembora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el chorito Pa' que vean como me brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tembora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el chorito Pa' que vean como me brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Música ¡Échale chui! Música Soy de Medocinarlo a donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Que no tenga marido A no ser lo prometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tembora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el chorito Pa' que vean como me brinco Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay